La unión de la iglesia es perfecta. Es por ello que el coro de la iglesia de Manto del Río, perteneciente al Distrito 26, misma que está ubicada en el municipio de Atlacomulco, al norte del Estado de México, recorrió las calles, entonando hermosas alabanzas, acompañados de una parte de la membresía de la iglesia, niñez y el ministro en turno, llevando las nuevas de salvación. Hoy tuvimos la bendición de salir por las calles, cantando algunas alabanzas y dando testimonio a las personas de que sobre la tierra hay un hermoso evangelio que ha sido enviado del reino de los cielos a través de un apóstol de Jesucristo. Manifestando de esta manera la fe, el amor y la esperanza de Dios, la cual reina en nuestros corazones, y de esa misma esperanza y de ese mismo amor, transmitimos a las gentes para que un día lleguen a este hermoso conocimiento. Mientras el coro entonaba alabanzas, algunos hermanos repartían volantes a las personas que se mostraban interesados al escuchar hermosos cantos de llamamiento y elección divina. Vamos a seguir firmes en esta encomienda, en esos proyectos que tiene el apóstol de Jesucristo y vamos a seguir predicando no solo en este lugar, donde hace falta predicar el evangelio de Jesucristo, porque aún falta luz en el mundo y nosotros la llevaremos por la oración y con la ayuda del apóstol de Jesucristo. Con imágenes de corresponsales desde el Estado de México, para LLDM News, informó Leida Monroy.